Según las leyes Son muy poquitos lo que aseguran estar viviendo bien, pobre mía Somos iguales y nadie es mejor que nadie Según lo dicen las leyes de nuestra tierra ¿Por qué será que ya no se puede vivir? Si es que somos iguales, igual no te debo morir Y si es que somos iguales, igual no te debo morir Según las leyes que no gobiernan, toditos somos iguales Somos iguales, toditos somos iguales Aquí queda demostrado que nadie es mejor que nadie Somos iguales, toditos somos iguales Tú tienes la cerradura, pero yo tengo la llave Somos iguales, toditos somos iguales No me trates de parar, eso conmigo negrita no vale Música La piel será diferente, pero llevamos el mismo color de sangre Somos iguales, toditos somos iguales Al que necesite ayudar, que venga conmigo y no se me alarme Somos iguales, toditos somos iguales Toditos somos iguales Toditos somos iguales Caray, 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 caray Como son las cosas, caray Caray, caray, como son las cosas caray Cuando tengo yo le ofrezco y cuando no tengo no hay Caray, caray, como son las cosas caray Hoy te has pensado que lo tienes todo, mañana quizá tú no tienes nada Caray, caray, como son las cosas caray Caray